Entre encrucijadas mueva el ruedo Tus demonios van a conquistarme hoy Es de noche y andas sin frenos Tu sangre me oculta esa sensación Entre tus delirios tienes velas Y a esta altura no sabes quién soy Fantasías y misterios, misterios Esas y otras cosas son Los que me gustan de vos, de vos, de vos Esas y otras cosas son Los que me irritan de vos, de vos, de vos Calma no me bevió Exótica Desaparecimos sin dejar rastros atrás Estrellas fugaces, éramos al pasar Es el momento que dejes de actuar No digas nada, todo está de más A esta altura Estoy viajando en tus besos Dejándome llevar El peligro tiene nombre Y me hace sonreír Y nos hace sonreír No digas nada, todo está de más Es el momento que dejes de actuar No digas nada, todo está de más A esta altura Somos cadena nacional No digas nada No digas nada No digas nada Voy a llevar de ese lugar lejano Donde sufriendo has aprendido Voy a llevar de ese lugar Voy a llevarte de la mano A conocer todos tus días Vas a llevar de ese lugar Ansiosa de un destino Pensabas encontrar algo adentro mío Algo adentro mío, algo adentro mío Aprendiste a arrastrarle importancia A mi llantaje emocional Aprendiste a arrastrarle importancia A mi llantaje emocional Ansiosa del destino Siempre te atreviste un paso más Ansiosa del destino Siempre te atreviste un paso más Un paso más Un paso más Un paso más Levás carreras con el tiempo Levás carreras con el tiempo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.